¡Gracias! Un momento, ¿cómo se llama este compañero tuyo? ¿El de blanco? ¿Yo? David, nada. David, te has saltado todas las reglas. De todas las cosas que había que hacer, si había que hacer cuatro, tú has hecho cinco mal. Vamos a ver, ni esperando aquí, es que te has puesto fuera para que estabais tres y te has puesto fuera y nada más que ha pasado por debajo de los piedros. Eso empieza a quedar sin rodillas. Está parado. Venga. Bueno, de todas formas no sabemos quién será el ganador, pero creemos que debe de ser...